miren qué ricas fajitas de pollo preparé hoy aquí les dejo como las preparé pues bien estos son los ingredientes la verdad es una receta muy sencilla son dos pechugas medianas partidas en tiritas sal de ajo pimienta molida chile morrón o campana como lo conozcan cebolla queso monterrey muy bien aquí tengo el aceite caliente ahora lo voy a poner a freír ya que está doradita le voy a agregar el chile y la cebolla ya que se cocinó la cebolla y el chile ahora le voy a agregar este el queso le voy a poner poquitas hojolas de chile pues a mis hijos así se les antojó y así se los preparé también voy a preparar una rica agua de sandía con limón la verdad queda riquísima y y y y y y ¡Gracias!